¡Suscríbete al canal! 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 soy yo que no sé qué, que no pueden ensayar y dice Taki, pues no hay igual, no sé qué, pero no solo dice nada, no, y después dice, pero Tomori piensa lo mismo, y ahí Taki, claro, como la novia dice eso, dice, ah, bueno, pues, y después dice Tomori, pero es que también que ensayar, y de repente de nada como que se ilusiona, porque al principio, cuando le enseñó el móvil al medley, dice, pues que vas a la banda, no sé qué, o sea, estás en la banda y tal, no sé qué, y dice, es que hay una, es que hay una tipa interesante, dice, chica, vale, y después, aquí, cuando está hablando a Moira y tal, si no, está un poco más preocupada, pues de repente dice, Ana, qué chica más aburrida, y se va, así que nada, volvemos ahora al punto de Sojo, en la cual, pues, Mutsumi al final la acaba llevando, después de meterle tanta mierda que le había metido Sojo a Mutsumi, y hundirla, pues, la acaba llevando a casa de Saki, y van reuniéndose y tal, y claro, empiezan a hablar las tres, bueno, las dos, porque Mutsumi está en plan de, eh, os miro y ya está, y como decir, empiezan los sojos de quien quiere que vuelva a la banda, que no sé qué, que sabe quien quiere que vuelva, que se siente mal por lo que ha hecho, que no sé qué, y obviamente ya dice que Anai está obligada, o sea, no está prohibido que toquéis ninguna relación y nada, no sé qué. Mutsumi está, Japito, mirando, no está diciendo nada, está mirando a Mutsumi, y bueno, Sojo está metiendo argumentos, diciendo que no sé qué, no sé cuánto, en plan de que quiero que vuelvas, que no sé qué, yo invité incluso a Mutsumi también, y nada, y dice que no, paso, y además tienes una banda, y no sé qué, no sé cuánto, y dice, ni tanto extrañadas a Saki, por qué dejaste la banda, o por qué gastas a otro, no sé qué, no sé cuánto, y dice, no sé eso, no sé qué, en fin. Intentando defenderse con medios argumentos Sojo, hasta que Saki le dice, última referencia, no quiero que te juntes conmigo, nunca más. Y lo cual se va, y dice, bate, no te vayas, no te vayas, y empieza a agarrar y todo, y le suplica, en plan, de por favor, lo que sea, lo que sea, lo que sea, y aquí, cuando Saki, menciono algo por encima, diciendo, ¿qué vas a hacer tú, si eres un estudiante? ¿vas a responsabilizarte de otra vida, de otra persona? Aquí ya se cuenta algo por encima, diciendo en plan de, ojo, Saki tuvo problemas, algo con un problema familiar, o algo así, porque dijo esa información, y claro, ha entendido un poco de que hubo algún problema con la familia. O sea, dice, ¿qué? ¿te haces responsabilidad tú de la vida de otra persona? ¿Siendo un estudiante? Diciendo eso. Y Motsumi sabe algo, porque en plan, tipo, cuando dijo eso Saki, se enfoca en Motsumi, en plan, como que le da pena. Algo, sabe Motsumi. El caso. Luego dice que... Por cierto, me había olvidado de Motsumi y tal, que lo devuelvé, y claro. Te quedan felices y tal, y claro. Y obviamente, Saki lo dejó por algún motivo personal, o familiar, mejor dicho. Luego con Motsumi, que no le dice ni puto caso, cuando le preguntó algo, Soyo, no le respondió. Y en plan de, Soyo, tenía mirada en plan de, después te vas a cagar, después te voy a hundir la puta vida. Pero bueno. Como digo, al final nada, dice que, al final de todo, Saki dice, al final solo te publicas por ti mismo, no por nadie más. Y claro, aquí la deja rotísima. Ya está, la estaba rompiendo poco a poco a Saki, pero es que aquí ya rompió con todo y la dejó hundir al suelo. Se va Saki, se despide. Y Motsumi está al lado de... De... ¿Cómo se llama? De Soyo. Se queda mirando a Saki, mientras se va, después mira a... A Soyo, vuelve a mirar a Saki, y después vuelve a mirar a Soyo, y claro, se queda ahí mirando, se enfoca más a Motsumi. Y yo en plan de, yo diciendo, Motsumi, yo que tú, me iría, porque como te quedas ahí, lo mismo te va a meter mierda y te caga. Y ahí acaba el capítulo, la verdad. Soyo, cagaste, es la verdad. No era buena idea haber ido, es que nunca fue en ningún momento buena idea. Y si hubiese sido antes, bueno, al menos hubiese sido un poco distinto, me hubiese cagado igual. Pero bueno, en fin, capítulo número 9, disolución. Desde niña, Soyo ha actuado como se esperaba de ella. O sea que, vale, ahí lo he dicho todo. Y por cierto, Soyo se me cayó en el capítulo, ¿eh? No digo más que... Aquí Soyo se me cayó. Al nivel que llegó Soyo se me cayó bastante. Es esto, gente. Lo que es que es por mí, deja ponerte al pasado. Es que la rompió poco a poco, o sea, pues veste como la rompió... Eh... Como la rompió poco a poco Saki, fue bestial. Ay, me olvidé de decir que Tomori llevó a casa a Anon. Era un tío Gerard. Antes que llegara a Taki la llevó, madre mía, poco que decir. En fin, con esta frase me ha dicho todo. Soyo ha actuado como se esperaba de ella. O sea, que me imagino que él le ha implementado, recordemos que su padre es famoso y tal. Y obviamente le ha implementado de que tienes que ser buena persona, hacer esto, ta, 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 como tal, como manda. O sea, que han implementado de ser de niño y claro, Soyo pues ha actuado como tal. Pues está loca. Eh, eh, perdón. Para Soyo y Soiklin es más importante que cualquier otra cosa. Eso no es una ruptura. Sala, para ver, soy bobo. ¿Qué me pasa? Vale, a ver, vamos a ver las imágenes. Para empezar, vamos aquí a Soyo acariciando a alguien. No sabemos quién, no sé quién es. No lo sé. ¿La madre puede ser? Tu madre, Soyo, eh. Una buena suegra, eh. También lo pasa. Que sabes que me encanta, Soyo. Aunque, repito, el último capítulo se me ha caído bastante, Soyo. Se me ha ido al pozo. Pero me sigue encantando. Sus caras de loca me encantan. En fin, luego ves aquí una foto. Sigue siendo esto escena del pasado. Bueno, foto, lo mismo es... Sí, porque tiene como tipo escena del pasado. Vale. Ves aquí que están haciendo la primera foto de Sidecreen. Aquí la vemos a las cinco. Cada cual más seria, ¿no? A ver, quiero ver las caras. Mutsumi no cambia la cara nunca. Ni la va a cambiar nunca. Saki se la vea feliz. Falsa apariencia. Taki está como siempre. Tomori está como siempre. Y Soyo, como se... A ver, todas están igual. Bueno, no es tú que estás vingiendo, pero no es que está igual. Vale. Y aquí volvemos al presente. Vemos aquí, obviamente, a Anon. Hablando, imagina, con Soyo. Y a Tomori, preocupada. Y tiene esa miedo a Tomori porque ahora piensa que se van a separar todas. Porque cada una está volviendo a hacer el mismo camino que ocurrió con Sidecreen. Cada una por un camino y tiene miedo de... ¿Otra vez volvemos a separar? Me cago en la puta. Así que... Vale, vamos a ver qué nos trae el capítulo número... Eh... 9. Para... El jueves. Así que disfrutadlo. Ahora comentamos y a ver qué nos trae. Bueno, vamos a ver si quiere cargar. En este paso, me da bien que nos va a cargar. No me va a cargar. Vamos a cargarlo. Me cago, perraza. Perdón, eh, perdón. Cuando va tontito, cuando se pone tontito, se pone tontito. Pues con la cara de Soyo, eh. Gracias, Soyo, eh. Cuando se pone tontito, se pone tontito, gente. No puedo hacer más. No puedo evitar que se ponga tontito. Vale, pues ahora sí. Perdonadme, disfrutadlo. Lo suponía. Ahora me queda más claro cuando he visto el avante. Cuando lo vi ese día, lo vimos en directo, me quedó a miras claras. Ahora cuando he visto el avance y la descripción, más me queda claro. Va a empezar. Que me atoro. Me va a estar aquí mirando el móvil con Anon. Están hablando y Anon la detiene. Bueno, está aquí ignorándola, como siempre. Y Anon la detiene. Pelea de novias por la novia. Ahí está. Obviamente Anon quiere hacer una solución para que se arregle todo. Vamos aquí. Bueno, intenta convencer que tiene pinta que la va a intentar convencer a Taki. Luego aquí vemos una escena que están Taki y Tomori. Tomori está súper triste y Taki se da cuenta de la novia. Se preocupa. Están caminando las dos. Lo que es el novio de separación. Obviamente tiene pinta que es en el puente. Y Tomori está hablando con Taki y se le anota muy triste a Tomori. Luego Soyo aquí intentando evadir la realidad de lo que sucedió. Están hundidos, mi querido Soyo. Está contenta con sus amigas. Y aquí se cierra el tren. Están ahí sus amigas. Y Tomori intenta detener a Tomori. Tu conducción física es lo peor. Y ya lo hemos visto cuando estabas persiguiendo a Taki. Es lamentable, la verdad. Y no llega Tomori. Casi se cae de hecho. Luego vemos aquí a sus amigas ahí. Y enfocándolo todo a Soyo. Y Soyo como... Mirando el horizonte en plan de... No quiero saber nada de ellas por si tomen la cara en que edad, ¿no? Este fotograma. Perfecto. Ni me había fijado. Así que, bueno. Ahí también, verdad. Me encanta. Justo le iba a parar egoísta aquí. Y es verdad. Aquí, de hecho, la misma Saki dice que es muy egoísta. Al querer eso. En fin. Está... Está... Más que se la mierda, la verdad, Soyo. Pero bueno. A ver cómo te recuperas. Poco más que decir. Obviamente el capítulo va a centrarse en el pasado. Y en Soyo. Sobre todo más en Soyo. Así que veremos qué le ha motivado a hacer esto a Soyo. Y poco a poco vamos sabiendo más del pasado también de Saki. Y todo se va vinculando poco a poco. Pero aún falta un capítulo. Así que espera. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¿Ale? Hasta la próxima.